Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Hoy te voy a hablar acerca de lo que es la disciplina Pero antes de hablarte de la disciplina te quiero contar Estoy por aquí, es la montaña en Parison Y aquí al fondo se ve la ciudad de Manhattan Es toda esta parte, bueno es que no sé si se ve bien en el video Pero esos edificios que hay allá en la ciudad de Manhattan Y mire la panorámica tan hermosa Bella, divina que hay aquí Toda esta parte que estás viendo aquí en el video Es la ciudad de New Jersey Y estamos limitando con la ciudad de New York Bueno, por aquí estoy con Adriana Que vamos a hablar sobre la disciplina Bueno, una de las cosas es la disciplina Uno dice, es que aquella persona es muy exitosa Aquella persona mira como sale adelante Como es de buenas, como tiene de buena suerte Pero resulta que el ser exitoso, el tener éxito Es la aplicación diaria de pequeños pasos Para poder hacer esa aplicación diaria de esos pequeños pasos Tienes que tener disciplina Porque sin disciplina no vas a ningún lado En el caso de nosotros, hoy estamos caminando Son pequeños pasos, una hora de caminada diario Es tener disciplina ¿Para qué? Para lograr unas metas O para arreglar unos resultados De igual manera, cualquier cosa Ayer hice mi evento, el evento financiero Y requiere tener disciplina Para poder llegar a hacer realmente ese evento Entonces, bueno Adriana, contame un poquito ¿Cómo es ese, cómo aplicar esa disciplina? ¿Y cómo hay personas que quieren llegar Y tener resultados, pero no están dispuestas a lograrlo? Buenos días, es muy difícil crear conciencia Ante las personas que quieren llegar a un cierto punto Y lo importante es decir Ok, ¿cuál es su meta? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Mi meta en este momento es bajar de peso Y para eso tengo que caminar Y si yo no vengo a caminar Yo sé que yo no voy a bajar de peso Porque voy a estar en la misma rutina Que he ejercido hace mucho tiempo Pero esa es mi disciplina Ese es mi control Esa es mi meta Y estoy haciendo lo que yo quiero hacer Bajar de peso Claro, y cuando la gente te ve y decís Ay Adriana, como es adelgazado ¿Qué estás haciendo? Eso es fácil No me estoy esforzando Lo estoy haciendo con gusto Porque esto es lo que yo quiero hacer Levantarme a las 8 de la mañana También de igual manera Anoche me acosté casi a las 4 de la mañana Porque estaba trabajando Pero esta es mi disciplina Claro, exacto Entonces no hay excusas No hay excusas No, no lo hay No lo hay Y una... No sé si Adriana Si te ha pasado el querer ¿Qué es más importante? ¿El poder hacerlo o el querer hacerlo? El querer hacerlo El querer Hay que querer Hay que querer Y querer es poder Y poder es querer Es simple y sencillo Exactamente Entonces es Primero es tener que querer Porque si la persona no quiere Pues es muy difícil Arrastrarla Nadie puede Exactamente Bueno Muchas gracias Te dejo entonces Nos vemos en el próximo video Y a trabajar con disciplina Si querés tener resultados Contáctame Aquí en el video Voy a dejar el link Para que me contactes O por inbox Me puedes contactar Nos vemos entonces En el próximo video Chao